Música ... Música 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 y que no es la verdad. Con tu voz, a bajar en ti todo el día, a hablar con tu mamá. Se ve el reto que te compras, la de tu vida. Donde amigo, que eres amigo, siempre y suelte con becas, y te llevan muchas claras, uno vale mucho más. Aprende, que eres la vida, hay que llorar sin la flora. Y si el mundo te ríe, uno se va a reír, no te estaría, yo te voy a reír, igual te ríe, y además, fuera de la viento, y me dejé, te lo pido elegir. Los artesinos, me ponen la cara, cuando me ríe, cuando te llamo, y te invito, ya por el camino, vaya a la serenza, un diamante, que desde un baño, se va a bajar, a ver, porque es una cosa, se da, un proceso, que es muy rico, todo el grupo, todo el paso. Y aquí, el grito, las brazos, si vuelve a bajar, por eso, no me perdiamos, si acudieron, los brazos, y la vida, va a cambiar el brazo, con un tiempo, que va a pasar.